La empresa portuaria nacional presentó el informe semanal de las actividades comerciales y turísticas en los diferentes puertos de Nicaragua, correspondiente a las fechas del 28 de noviembre al 4 de diciembre. Puerto Corinto se atendieron 11 buques internacionales, 5 buques con tainero, que trajeron productos de importación en 1.040 contenedores, llantas, fertilizantes y equipos electrónicos. Se exportaron en 903 contenedores, banano, camarones, maní y tabaco. De igual manera mencionó que en este puerto se importaron 24.600 toneladas de maíz y se exportaron 31.371 toneladas de azúcar para un total de carga de 55.971 toneladas. En el puerto Arlen Sioux se atendió el Charlotte con 123 toneladas de productos de importación conteniendo abarrotes, aire acondicionado, accesorios, eléctricos, mariscos y vehículos. Y se exportaron 152 toneladas de tejas, bebidas, carbonatadas y carne de res, para un total de 275 toneladas. En el caso del puerto de Bluefield se atendieron 56 barcos pesqueros. Además, en los recorridos turísticos de las embarcaciones con destino a la isla de Corn Island se atendieron 606 turistas. En Puerto Sandino se atendió el barco Seaway Eagle, procedente de Texas, con 68.767 toneladas de petróleo. Y el total de carga internacional en los puertos comerciales fue de 170.151 toneladas. Gracias a las actividades realizadas en estas fechas, la dinámica en los puertos turísticos administrados por la empresa portuaria nacional, registraron una buena demanda en el puerto Salvador Allende y el puerto de San Juan del Sur. En el puerto Salvador Allende se atendieron 46.148 visitantes en la semana, y el total de visitantes en los puertos turísticos del país fue de 68.455 turistas. Con imágenes de Ernesto Rizzo, para Crónica TN8, Keiner Dixon.